Primera aplicación de telesalud de República Dominicana, donde hace citas, turnos y consultas virtuales, y soy egresada también del MBA de Parna Management Institute. Muchísimas gracias, Lorena. Ahora, más adelantico, te voy a preguntar un poquito más de qué es esto de Wales y demás que nos estuviste hablando. Manuel, José, Manuel, arranco contigo. Un placer. Gracias, Oscar. Manuel Angomás. Yo soy socio fundador de Curvo y actualmente manejo la estrategia de marketing y comercial de la empresa. Curvo es el primer marketplace de ventas y compra de vehículos usados de República Dominicana, transaccional, y ya tenemos presencia en México y con próximamente una apertura de un tercer país de Latinoamérica. Muy bien. José, te quitaron la parte de Curvo, pero tenemos también mucho para contar. No importa, somos del mismo equipo, pero buenas noches, un placer, muy contento de estar aquí, poder compartir con ustedes. Mi nombre es José Ureña, egresado también de Barna, del Executive MBA en 2018, y mi media pandemia ahí también fue parte de mi experiencia, ¿no?, en clases virtuales, pero cofundador, junto con Manuel y dos socios más de Curvo, y con muchísimas cosas que quisiéramos compartir con ustedes. Entonces, ojalá que el tiempo nos alcance, ¿no? Ojalá que el tiempo nos alcance, pero ustedes, como yo comentaba ahora, dentro de esas conversaciones previas, me acuerdo que salieron dos comentarios que a mí me gustaron muchísimo. Nosotros, al final, lo que sabemos es resolver problemas, porque yo empecé diciéndoles que emprendedores digitales y todo esto, pero me dijeron, uno lo que necesita es resolver problemas. Así que, empecemos por ahí. ¿Qué es esto de resolver problemas y cuál era el problema que ustedes querían resolver para que hayan decidido meterse por este lado? Ahora voy a arrancar al revés. José, cuéntanos cuál era ese problema que querían ustedes resolver. Mira, yo creo que todo el que esté aquí sabe lo traumático, ya sea, no importa de qué lado te encuentres, sea vendiendo un carro usado o comprando un carro usado. La cantidad enorme de puntos de dolor que significa esa experiencia, ¿no? Por ende, nosotros, Curvo, nace con la idea de transformar la experiencia, el proceso, la forma, la manera de vender vehículos usados. Bueno, inició en República Dominicana, ¿no? Como dijo Manuel, ya estamos abriendo un tercer país. Y es eso, es cómo nosotros, no solamente hacerlo a través de un canal digital, ¿no? En donde facilitemos que la experiencia, tú no tengas que moverte de tu casa o de tu oficina y poder buscarte el vehículo perfecto para ti, llevártelo a tu casa, lo que estás buscando, poder construir esa asesoría del vehículo que es perfecto para ti. No el que te queremos vender, sino el que tú necesitas con ese proceso de exploración que hacemos. Y que ese vehículo que te llevamos, que te conseguimos, lo certificamos hasta 150 puntos y te damos garantía en ese vehículo, ¿no? Y nos aseguramos de que ese temor de que haya daños ocultos, de que se modificó el kilometraje, que más, o sea, todas esas malas experiencias de tener que buscar un técnico sin saber si el técnico se pone en componente, porque nos está vendiendo toda esa experiencia que nosotros tuvimos acceso a un estudio y dijimos, ¿sabes qué? Aquí hay un hermoso problema con muchas oportunidades. Al igual que aquel que lo quiere vender, ¿no? ¿Quién quiere juntarse con una persona que no conoce en una plaza o cualquier mujer que tenga que vender un vehículo? Tiene que buscar un primo, un hermano, un tío, su papá que le ayude. Entonces, con Curvo dijimos, óyeme, ¿quieres vender tu carro? ¿Quieres comprar un carro? Aquí está la solución. Y de manera digital, en donde puedes explorar diferentes opciones. Y de nuevo, te asistimos en el financiamiento, te asistimos en el seguro. Es todo, todo con un clic muy sencillo y muy fácil, ¿no? Ahora sí, me estaba quedando en mí y la parte digital se le va olvidando a uno de vez en cuando en estas conversaciones tan amenas. Manuel, tú dijiste, the problem is the way. Cuéntame un poquito por ese lado. Mira, toda plataforma que quiere, cualquier idea de un negocio de tipo digital, tiene que venir de una, de dos, de dos zonas. O amar un problema y tratar de resolverlo, como bien José explica, y a mí me gusta resumirlo, como eliminar el proceso de estrés de la compra de un vehículo. Ya sea, cual sea el elemento que te genera estrés. O la potencialización de una oportunidad muy clara en el mercado. O sea, todas las plataformas exitosas que podemos ver, o resuelven un problema muy doloroso en una sociedad, o potencializan una oportunidad. En este caso, nosotros, lo primero que identificamos fue, ¿dónde entra la falta de diferenciación de la experiencia de la compra de vehículos usados? Y esa falta de diferenciación, cuando tú hablabas, cuando uno habla con, con el, la venta, digamos, la venta tradicional, el comercio tradicional de vehículos, son cosas que quizá al comerciante tradicional no le interesa resolver del cliente. Como la seguridad de compra, como precompra, como decía José, el acompañamiento en el proceso de encontrar financiamiento correcto, el acompañamiento de encontrar el seguro correcto que quieres utilizar. Entonces, para nosotros era ponernos del lado del consumidor y entender cómo se remueve todo ese proceso de estrés y lo resolvamos. Y, de hecho, la naturaleza de Curvo es cómo desde la innovación nosotros podemos resolver ese problema, incluso manteniéndolo interactuando con el ecosistema actual. Y me explico. Curvo es una plataforma digital que conecta a un vendedor con un comprador. Ya sea ese vendedor, una empresa dedicada a la venta de vehículos, o una persona de manera particular. En todo caso, Curvo no es ni juez ni parte sobre la calidad del vehículo que está vendiendo. Y se convierte inmediatamente en avos que hay del consumidor y defensor del consumidor. Entonces, nosotros tenemos un proceso en el cual podemos perfectamente garantizarle al cliente un vehículo usado donde el mercado tradicionalmente no lo garantiza. O sea, nosotros podemos darte una garantía y es por eso, porque profundizamos un poco más allá en el problema evidente del estrés que genera el proceso, sino cómo también puede garantizarse esa compra, cómo también puede ser una compra que se haga totalmente digital. De hecho, ya Curvo tiene la capacidad de vender un carro totalmente digital. Es un tema ya de encontrar al consumidor que esté dispuesto y quiera vivir una experiencia 100% digital. Entonces, es algo que nos lleva a entender muy bien al consumidor y entender cuáles son esos pain points y cómo la tecnología nos ayuda a potencializar, a resolver esos pain points. Manuel, dijiste estrés, pero yo creo que Loren nos puede ayudar porque con el wheyless, el tema del estrés parece ser un claro problema a resolver. Loren, cuéntanos de esa problem solver que has sido tú en este caso específico. Sí, mira, totalmente. En línea con lo que mencionaba Manuel del estrés, también el tema frustración, yo creo que nos volvemos más empáticos cuando nosotros somos dolientes de esta situación. En mi caso, por ejemplo, o en el caso de todos que vamos a un doctor, nosotros podemos, tomamos días de licencia o tomamos días de vacaciones o pedimos permiso o hasta podemos hasta llegar a mentir para ir a un doctor por la cantidad de tiempo con espera. Y a mí se me hizo inconcebible y se me hace inconcebible pensar que cuando tú vas a un centro médico tú duras horas esperando para ser atendido. O sea, tú puedes durar hasta más horas esperando que lo que dura el procedimiento a lo que tú te fuiste a atender. Entonces, de esa frustración, de ese pique, de ese malestar, de todo eso que te puede hacer sentir en buen dominicano, ¿verdad? Era como cómo no existe algo que pueda solucionar esta situación. Algo tan simple como tú agendar su cita. Para mí era como eso pasa en otros países, pasa en otras industrias, porque en el sector salud eso no ocurre. Repartiendo de esa frustración y una frustración compartida, porque toda la persona que va a doctores en un 95% es un proceso bastante similar, pues surge Weightless. Y como lo dice su nombre sin esperar en español, es una plataforma, es un marketplace de servicios que conecta doctores con pacientes en primera instancia. Y digo primera instancia porque el tema del tiempo es un problema transversal a muchas industrias, no solo al sector salud, al sector banca, al servicio gubernamentales, a salones, a barberías, a restaurantes. O sea, el tema del tiempo, como el activo más valioso que todos tenemos, y que al final todas las soluciones y emprendimientos digitales de cierta forma conectan con la relación que tiene el individuo con el tiempo, pues Weightless viene a solucionar de manera directa este problema. Y empezamos de manera focalizada con el sector salud. Salimos en octubre del año pasado, en plena pandemia, también por eso decidimos elegir el sector salud, a pesar de ser la industria de menos frecuencia de sus otras industrias, como comida, servicios, barbería, belleza, etcétera, porque entendíamos la importancia que tenía para el paciente y para el doctor en este momento. ¿Y qué pasa? Nos dimos cuenta que el tema del tiempo era un problema que nuestra solución vino a resolver, pero también nos dimos cuenta que el tiempo no es simplemente el tiempo que yo duré esperando, es el tiempo que yo me puedo ahorrar si ni me tengo que movilizar al centro médico. ¿Y si yo puedo tener mi consulta por la aplicación? ¿Y si yo puedo elegir el doctor que yo desee? ¿Elegir el día y la hora que me funciona? ¿Pagar en la metodología que a mí no funciona? Que en mucho caso es tarjeta de crédito, y sabemos que hay doctores que no toman tarjeta de crédito, que todo es efectivo, 3,000 y 4,000 pesos, que tú tienes que llevar sí o sí a la consulta. ¿Qué tal si todo eso, yo empiezo a solucionarlo, esos diferentes problemas? No solo el tiempo, el tiempo fue el problema inicial, pero cómo empiezan a surgir nuevos problemas y cómo yo desde mi solución empiezo a solucionarlos. Y ya es, digamos, la dinámica de que tú puedes hacer tu consulta con el doctor por la aplicación. Elijo al doctor, pago en la aplicación y me consulto por la aplicación. Entonces, un problema, cómo empezamos a ver que tiene diferentes nuevos problemas y cómo mi solución o la solución de cualquier emprendimiento empieza a tratarlos de manera directa y socializada. Buenísimo, desde amar el problema que decía Manuel hasta la frustración que te genera el problema. El punto es cómo lo vamos a resolver. Podríamos afirmar tranquilamente que la mejor manera de empezar es que busquemos cuál es el problema que queremos resolver. Loren, voy a seguir contigo porque en el caso de José y Manuel conozco la respuesta, pero igual les voy a pedir algo de ese estilo. ¿Es necesario tener experiencia y amplia experiencia en el sector? Loren, claramente sabes por qué estoy arrancando contigo. Por supuesto. Bueno, para hacer un poquito de historia para las personas que nos acompañan hoy, yo estudié comunicación social, social corporativa, en la Fucamayma y realmente yo nunca visualizaba emprender y mucho menos en tecnología. O sea, yo no se tira ni un pódigo. Hay muchas cosas que obviamente uno, por ser nativos digitales, ¿verdad? Por la denominación en la que nació, sabe cómo funcionan, pero a nivel de tecnología per se, desconocía muchas cosas. Sin embargo, justo en Vargas, en Barna, hashtag, valga la cuña, tomé una clase que se llama innovación exponencial basada en la tecnología, que la impartió en ese momento René Rojas, un profesor colombiano, y él nos hablaba de cómo uno puede formar parte de cosas que puedan sobrepasar los límites que uno mismo se impone. Y fue en ese momento que yo dije, mira, si para mí hay un problema real y un problema que yo sufro y que me molesta cada vez que tengo que hacerlo, ¿por qué yo no puedo formar parte de la solución? Y me di cuenta también que si allá afuera, aquí en otros países, fuera, fuera, donde sea, hay personas que, siendo expertos en su área, siendo ingeniero telemático, programador, etcétera, hacen soluciones que no son perfectas, que siempre tienen oportunidad de mejora, siempre, siempre, non-stop. Amazon hace más de 35 mil cambios diarios. Imagínense, ellos que son la gente madura, ¿verdad? Que es la empresa más valiosa del mundo. Ellos que hacen tanto cambio diario, no son un producto 100% perfecto, siempre están en mejora continua, en constante innovación. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros imponernos límites por lo que estudiamos cuando no somos quienes somos, sino lo que hacemos? Entonces, ¿cómo empezar a transformar eso que somos en lo que hacemos para solucionar mi problema y el problema de mucha, mucha gente? José, Manuel, claramente yo sé, conozco de la experiencia que ustedes traen, pero también la pregunta se las cambia un poquito, más allá de que pueden continuar con la misma. ¿Cómo apalancarnos en la experiencia que tenemos para poder resolver mejor un problema? José. Mira, definitivamente que no existen personas que tengan la experiencia 360 de un negocio porque o sabes de la parte de operaciones, está la parte comercial, está la parte de inversión, está la parte de finanzas, creo que definitivamente sí es importante conocer sobre el proyecto y si no lo conoces entonces búscate un aliado que sí pueda ayudarte a construir un modelo lo más efectivo, eficiente, correcto posible, ¿no? Independientemente de que sabemos que un estado pivotea muchísimo y es eso, son ideas en donde tú vas construyendo en función de los resultados y la data como decía Barreiro, independientemente de cash skin, data skin también, creo que hay muchas cosas que tú vas aprendiendo sobre la marcha y es ahí donde tener la agilidad para innovar y rediseño y momento nuevo y probar y probar y probar y probar y inicias de una forma y terminas muy diferente a esa idea inicial y hoy día nosotros estamos manejando tres líneas de negocio dentro del mismo curvo, find my car, sell my car y estamos ahora mismo bring my car y son cosas que se van construyendo sobre el proyecto pero definitivamente que sí, es importante la experiencia y si no tener la persona a tu lado y así que vamos a tocar ahí el tema ya a nivel de apalancamiento creo que fue lo que mencionaste ¿no? El apalancamiento y la experiencia bueno, Manuel te acaban de dar la palabra y gracias José yo solamente quiero agregarte algo para las premisas del negocio y tomando el ejemplo de Curvo la experiencia fue muy buena porque fue partir de decir que ambos tanto José como yo veníamos de la industria automotriz y teníamos una clara visión de la problemática y de la oportunidad al mismo tiempo o sea el problema pero como ese problema se convierte en una oportunidad para una plataforma pero yo te puedo garantizar Oscar que la experiencia para las próximas cosas que necesita Curvo a futuro no nos va a servir de nada lo que ya hemos hecho no y es cierto o sea la cantidad de información y de cosas nuevas que quizás José y yo que veníamos de una estructura educacional más tradicional hemos tenido que aprender para poder seguir llevando la empresa hacia donde puede llegar es impresionante el nivel de curiosidad que uno tiene que mantener alrededor de todo el tema de plataformas digitales porque más allá de entender que el negocio se puede hacer es hasta dónde puede llegar cómo puede evolucionar entonces ya nosotros estamos hablando incluso de de verticales dentro de la plataforma en apenas 17 meses 15 meses de la plataforma o sea que en una estructura de lanzamiento de una empresa tradicional diría en 17 meses después de lanzar esta empresa estoy haciendo tres verticales adicionales que son parte del negocio entonces yo te diría que es genial la experiencia para la premisa de negocio para probar un modelo para entender la problemática pero creo que no necesariamente necesaria para elevarla llevarla a otro nivel entonces esa es mi forma de ver ok Manuel y claramente aquí dentro de mis invitados no estoy diciendo que por eso ustedes están más del lado de la edad mía Loren tiene unos cuantos años menores la edad ni es un beneficio ni es un impedimento al contrario es jugar y entender en dónde estamos jugando para esto totalmente no lo es no tiene nada que ver con edad tiene que ver con el drive individual y con literalmente lo que Loren dijo o sea cuáles son los límites que queremos poner y cada vez que nosotros avanzamos nos damos cuenta de que teníamos muchas limitantes en nuestra cabeza sobre lo que es ser un un ejecutivo en República Dominicana y sobre tener una idea de esa República Dominicana perfecto yo tengo varias preguntas para hacerle pero voy a conectar con una y me gusta una pregunta que hace Oscar veloz en el chat y dice cómo enfrentan los tabúes que existen en el país por ejemplo el dominicano siempre llega tarde a sus citas médicas por eso no agendamos o comprar carros por internet es muy riesgoso Loren te la pusieron a ti primero así que voy contigo super mira qué gran pregunta nos haces ambos porque qué pasa yo creo que y justo lo dejamos en un conversatorio con Manuel Oscar y José previo y es que cuando uno tiene este tipo de innovación disruptiva tan fuerte en una cultura como la nuestra pues obviamente esos procesos chocan o sea crean un nivel de fricción tan fuerte que de manera instantánea no es tan fácil la adaptación y es ley natural de cualquier innovación que tú tienes la persona que se adapta más rápido luego otros que ven que funcionan y dice yo quiero eso luego que luego la masa y luego otros que aunque funcionen y vea que está perfecto no se van a unir eso está escrito entonces qué pasa independientemente de que sí muchas personas y muchas veces el mismo doctor no llega a tiempo a la consulta porque hemos dado cuenta que el comportamiento es el paciente es muchísimo más puntual que el doctor o sea el paciente tiene la cita a la 9 y está ahí de las 6 si vienes de ciudades aledañas o está ahí de las 7 porque sabe cómo el doctor te comporta ya nosotros ajustamos nuestro comportamiento de consumo en este caso la consulta médica por cómo el doctor en ocasiones previas se ha comportado con nosotros o cómo usualmente labora y es por eso que nosotros decidimos crear esta solución y va muy en línea también con algo que mencionaba Manuel que trabaja con el mundo offline por ejemplo esta solución no sustituye el rol del asistente ¿por qué? por eso mismo que tú comentas nos dimos cuenta que el asistente juega un papel fundamental en la ecuación doctor paciente y consultor el asistente es la mano derecha del doctor el doctor es un artista él entra hace su obra de arte y se va no sabe cuánto paciente vio cuánto facturó o sea no sabe muchas cosas que debería de saber pero bueno estamos en ese proceso con weightless y entonces en ese proceso nos dimos cuenta que el asistente es sumamente importante porque si llega un paciente por cualquier vía por llamada o porque llegó walking que aunque no lo crean hay gente que llega a un centro médico y busca un especialista y se atiende con ese especialista pregunta información tú me recomiendas un urólogo a la persona de información le pregunta y va y se atiende con el urólogo que esa persona le dijo y entonces el asistente en nuestra solución tiene la posibilidad de agregar a ese paciente y entonces todo lo que ocurre en la aplicación pasa en tiempo real quien hizo la cita por weightless por la aplicación quien llegó en tiempo real al consultorio todo eso se alimenta del algoritmo que tenemos en la aplicación para que en tiempo real tú sepas a qué hora vas a ser atendido por el doctor entonces tratamos esas idiosincrasias digamos de manera cultural de nuestro país para poder tener un producto que funcionara para ese mismo tema que tú comentas Manuel comprar carros por internet es muy riesgoso si lo es si no lo hace con curvo bueno pero como digo Loren es una ruptura cultural y nosotros en 15 meses operativo te puedo decir que mensualmente nuestra interacción en la plataforma con más prospectos y clientes es mayor o sea mes tras mes hemos podido superar los logros eso quiere decir que hay un consumidor muy ávido y listo para tener una experiencia de compra digital lo que no había tenido era una oferta que agrupara cómo se ve toda esa oferta digital desde el punto de vista de la experiencia de la compra de un auto que todavía incluye como bien dijo Loren también una parte física obligatoria del conocimiento del vehículo pero como te mencioné al inicio ya Curve está en la capacidad de venderte un carro 100% digital de hecho hemos vendido carros de clientes que le hubieron hicimos un test ride por Zoom o sea literalmente una plataforma virtual y el cliente dijo estoy convencido de que es el carro que quiero lo compro digitalmente y lo veo ya físicamente cuando me lo traigan o lo vaya a retirar entonces es un tema de cultura y creo que si tú tienes un proyecto de innovación si no tienes un roce cultural revísalo porque quizás el impacto no es como tú te lo estás a imaginar ok o estás simplemente cambiando el negocio pero crees que estás haciendo y simplemente moviéndolo tú lo estás moviendo quizás de canal no quizás trayendo algo nuevo a la mesa ok José sigo solamente algo bien breve y creo que nosotros estamos educando nuestro modelo está offline y online por eso tenemos puntos de ventas tenemos cinco sucursales porque independientemente de que cuando un cliente viene a nosotros le decimos dónde quiere que te llevemos el vehículo a tu casa su oficina hay clientes que dicen no yo quiero ir al dealer porque quieren ver quieren conocer bueno parece que perdimos a José un momento de ir creando y es cuestión de eso de ir construyendo educando y con el tiempo será mayor bueno los riesgos del negocio digital también implican que también vamos a perder señal en algún momento y es parte de lo que tenemos José mientras te vamos recuperando hay una pregunta Juan Manuel Ureña bueno Juan Manuel que adicionalmente ha estado en uno de los programas de transformación digital ¿cómo enfrentan los liabilities o riesgos demandables de posibles insatisfacciones o problemas reales de riesgo del cliente? bueno mira en el caso de Curvo nosotros contamos con varias pólizas alrededor del tema de traslado de vehículo principalmente que podría ser punto de mayor riesgo al momento de interactuar con un cliente todo lo que ocurre previo con el vehículo Curvo tiene un proceso de inspección en el cual esa inspección mecánica y física le garantiza que el vehículo que subió a la plataforma cumple con un estándar Curvo que es el estándar que me permite poder darle una garantía post-venta de hasta dos años en el sistema del motor y en el sistema de la transmisión ya estamos trabajando para que incluso esa garantía tenga una cobertura de base mucho mayor a la que ya tiene el día de hoy entonces la forma en la que nos cuidamos es bueno desde el punto de vista como te dije traslado de vehículos y que el cliente tenga test road tenemos pólizas que cubren toda la interacción del cliente cubren el vehículo per se y previamente a que el vehículo suba a la plataforma pasa por un proceso de inspección el cual nos garantiza nos permite garantizar el vehículo post-venta o sea que ahora te entiendo un poquito más el comentario que tú me decías si es muy riesgoso comprarlo por internet si no lo hacen por curvo con esa garantía me estás reduciendo el riesgo como cliente totalmente porque si tú compras un vehículo y sobre todo por el proceso natural de la compra como como todo el mundo de manera natural compra un vehículo quiere saber las condiciones mecánicas qué pasa si la referencia del mecánico que tú tienes es una persona honesta hemos tenido casos donde clientes llegan a un punto de venta curvo con un mecánico y un mecánico trata de sobornar a un empleado para decirle mira voy a decir que todo está bien para motivar la venta y nosotros no trabajamos así y literalmente te damos seguro del carro que estamos vendiendo porque antes siendo ese uno de los digamos los retos más grandes que tenemos operacionales como antes de lo que yo antes de venderlo yo estoy evaluando la mercancía cuando el vehículo ni siquiera es de curvo entonces ese reto nos permite a nosotros garantizar un vehículo que le podemos dar garantía literalmente perfecto Manuel gracias Lorín mira en el caso de waitlist es el tema el pilar principal es el tema seguridad y como nosotros digamos que nos cuidamos en esta parte pues somos una plataforma HIPA compliant en términos prácticos una plataforma HIPA es cumplir con una ley norteamericana del cuidado de la información de los pacientes es una ley puntualmente para el sector salud y nosotros bueno respiramos bastante tiempo en desarrollo y en lograr o cumplir con esa normativa que es la HIPA y también la GDPR que es la de la Unión Europea que básicamente nosotros somos un tercero donde no tenemos contacto con ninguna información entre doctor paciente todo lo que ocurre entre doctor paciente tanto en una consulta presencial como en una consulta virtual queda en esa relación de parte perfecto José también te la voy a combinar con una pregunta que además hace Pablo Fritt en el chat esta además sirve de cuña Loren ya dijo que valga valga la cuña hashtag valga la cuña que incluye el servicio en la compra y o venta de un vehículo en curvo mira la belleza de nuestro modelo es que no solamente buscamos presentamos diferentes opciones que en el proceso de exploración identificamos tus necesidades al vehículo porque es importante porque es importante que se sepa que el inventario no es nuestro nosotros no tenemos inventario y esa es la belleza del modelo que aunque en República Dominicana no existen empresas como Carvana Cabac que son plataformas digitales muy grandes muy fuertes que representan un riesgo muy grande para el sector de dealers como canal digital per se con inventario propio y están acaparando mucho mercado y un crecimiento muy rápido curvo es el modelo donde la agencia nosotros decimos aquí está el canal digital que tú no vas a poder construir cada una de las agencias ven móntate con nosotros y nosotros hacemos toda la operación desde el marketing mostrar el vehículo asistimos en el préstamo tenemos alianza con todas las entidades financieras asistimos con el seguro te asistimos con la garantía o sea es algo en donde todo aquel que quiera buscar un carro es un no brainer decir ¿por qué no hacerlo a través del curvo? porque tengo la confianza y la belleza de esto es que han habido situaciones porque pasa ¿no? porque un vehículo como cualquier vehículo usted puede presentar un fallo y aquí está curvo en todo caso para dar la cara y presentar en todo caso una respuesta en tu servicio que aunque ofrecemos garantía en motor y transmisión pero puede ser que pase otro evento y nosotros estamos ahí para asistir a ese cliente y proteger su inversión ¿no? y nosotros no vendemos un vehículo vendemos una experiencia y ese es nuestro nuestro norte ese es vender una experiencia no es ganarnos un cliente leal no generar una venta por eso muchas veces lamentablemente sucede que cuando tu empresario tienes un inventario y tú quieres vender el carro que más tiempo tiene ¿no? porque te representa mayor costo financiero no es nuestro problema nosotros tenemos entre para que vean el volumen de vehículos que hoy tenemos ¿no? y si no está el vehículo que está también en la vida no lo tenemos lo buscamos para ti es decir salimos y tenemos un equipo de técnicos un equipo de operaciones tenemos una red enorme ya cerca de bueno llegamos a tener 150 dealers aliados y bajamos la cantidad a menos de 100 para poder tener dealers que realmente representen aliados estratégicos alineados a nuestra misión ¿no? y por eso venimos y mandamos el podcast y también tenemos el modelo de que todos que quieran vender su vehículo tenemos una cartera de clientes que oye Oscar quiere vender tu vehículo ven nosotros te inspeccionamos te quedas con él viene Loren y entra y dice mira yo quiero comprar este mini Oscar mira para el viernes la semana que viene tenemos una persona mandamos a buscar tu vehículo o tú lo traes ya nos manda a buscar buscamos el vehículo lo mostramos se vendió te mandamos tu dinero Oscar se vendió el vehículo ¿no? es decir que tú no tienes ni siquiera que moverte y esa es la belleza de toda la facilidad que empecemos en nuestro modelo o sea que yo podría hacer una afirmación yo creo que Loren también va a estar de acuerdo ustedes decidieron resolver un problema de forma digital para generar una gran experiencia del cliente correcto Loren experiencia del consumidor experiencia del cliente ¿por qué los modelos digitales están tan centrados en generar esa buena experiencia en esa experiencia excepcional del cliente? claro yo entiendo que eso ocurre primero porque si tú tienes una buena experiencia es como si vas a un restaurante tú vas a un restaurante y te gusta la comida y te tratan bien y todo lo que ocurre en el restaurante y tu interacción con el baño con el servicio con la comida con todo es bien es un restaurante al que tú vuelves y mucho más si eso es de manera digital o sea las probabilidades de que tú vuelvas a utilizar ese servicio pues aumentan a la N entonces yo creo que eso es focalizarnos en la experiencia del cliente es lo que va a garantizar la sostenibilidad del negocio no solo en términos de ingresos obviamente de crecimiento del negocio sino también en términos de innovación ¿qué a él ahora? porque obviamente el consumidor cambia la velocidad que las cosas cambian ¿qué ahora a mi consumidor le interesa? tal vez Curvo por ejemplo tiene 150 puntos de contacto pero tal vez tenga que agregar 20 más porque empiezan a haber cosas a darte cuenta de cosas que el consumidor pide en el caso de Waitloss por ejemplo que nosotros hicimos nos dimos cuenta que ahora de manera actual como tú eliges un doctor pues tú entras al grupo de WhatsApp de tu familia o de tus amigos y escribes ahí recomiéndeme un ortopeda esa es la fórmula que uno pide alguna recomendación de un doctor sin necesariamente tener toda la información del doctor para tú tomar la mejor decisión de quién a ti como especialista te conviene entonces nosotros en los perfiles de los doctores afiliados a la plataforma tenemos foto del consultorio foto del doctor especialidad subespecialidad reconocimientos preparación académica execuator dónde consulta qué hora qué día cuánto cuesta cuál es el feedback el review y rating que otros pacientes le han dado y desde ahí tú puedes tomar la mejor decisión que tú necesitas como paciente para consultarte con un profesional de la salud para que todo realmente gira en torno a la experiencia del usuario me encanta como deciden ustedes resolver los problemas y el par de ejemplos que me han contado tanto de Weyles como de Curvo me gustan bastante déjenme me voy a devolver un segundo pero creo que esta pregunta que hace César López es bastante interesante que está haciendo en el chat es necesario crear un modelo de negocio al iniciar el emprendimiento o crear primero una solución al problema ok sí pero hablemos de la solución al problema porque la solución al problema como MVP como un producto viable tocable o la solución en diseño porque yo te diría que va uno al mano del otro Oscar yo creo que no no me imagino solucionando el problema y no estableciendo cuál sería el modelo de negocio ahora el punto de vista de como nosotros lo expresamos cuando decimos que no que te gusta el problema que tú quieras resolver inmediatamente el mismo proceso de resolución te va indicando cuál es el modelo de negocio como Curvo marketplace de ventas de vehículos usados o nuevos existen varias plataformas en el mundo varias sin embargo la particularidad de que no tiene inventario que no tenemos capital destinado a la compra de vehículos hasta el momento que conocemos solamente Curvo lo es así entonces fíjate como la resolución de un problema la naturaleza del negocio en República Dominicana nos lleva bueno y la misma necesidad de nosotros de no tener capital para comprar carros nos lleva a un modelo de negocio totalmente nuevo entonces para mí es un proceso que se da en paralelo la resolución del problema con el diseño de un modelo de negocio de manera continua Alfonso te recuerda perfectamente lo mismo que dijiste al inicio enamorarse del problema muy bien mencionaste que hay varias plataformas hay varios temas esta pregunta en principio va para Manuel y José y a Lauren le voy a hacer un pequeño ajuste en la pregunta ¿qué fue lo que ustedes hicieron desde República Dominicana para terminar vendiendo en México? cuéntenme un poquito cómo es que esta pequeña isla y ustedes saben que lo digo con mucho cariño le termina vendiendo a unos monstruos como es México ¿qué fue lo que hicieron? Mira yo no sé José si tú me permites decir solamente una cosita y después te dejo pero lo que decía ahorita la misma premisa de entender tanto José como yo entender el negocio automotriz y haber tenido contacto con otros países fuera de República Dominicana nos llevó desde el inicio a pensar que Dominicana era por lo complejo del mercado era como la prueba piloto o el MVP de Curvo y la idea es la siguiente si podíamos lograrlo en Dominicana con ciertos números bien complejos alrededor del mercado automotriz podíamos lograrlo en cualquier otro lado por tres elementos básicos el primero es el readiness digital no necesariamente del consumidor sino de nuestro aliado comercial por excelencia que es la agencia como se le llama en México o el dealer ok son dos niveles muy diferentes el dealer de la República Dominicana versus el dealer de México tienen ven el negocio diferente dos el mercado de vehículos usados en República Dominicana está marcado esencialmente por la importación de diferentes sourcing Estados Unidos Japón Corea para referencia a tuyos Karen en el 2022 en el 2019 perdón entraron 22.000 vehículos nuevos como el último año regular antes de la pandemia y entraron 88.000 vehículos usados o sea a un ratio de por cada vehículo nuevo cuatro usados entonces hay una sobre oferta en ese momento de usados versus lo que nosotros tenemos como conocimiento en México o en otros países de Latinoamérica y número tres porque sabíamos que a nivel de inversiones la el empresario dominicano tradicional no tiene una filosofía de creer en startups y nosotros como naturaleza de una empresa de startups sabíamos que teníamos oportunidades fuera de República Dominicana quizás más rápido que en la misma República Dominicana y bueno funcionó esos son como para englobar creo que eso se puede abundar un poco más del proceso per se yo creo que también el hecho de que de nuevo lo que mencionamos hace un momento de venir del sector definitivamente se suma el hecho de que Manuel conoce por su porque tuvo como director comercial José te perdimos ¿tienes relaciones? me perdieron yo voy a tener que moverme ya nada lamentablemente mira yo tengo buena señal pero no sé qué pasa pero bueno decía que eso también suma yo creo que el hecho de que tanto Manuel como yo vinieramos del sector nos permitió abrir puertas en República Dominicana pero a la vez como teníamos relaciones también fuera del país existía esa confianza esa experiencia cuando presentamos el proyecto definitivamente hay una frase que nos llena de orgullo y es que este empresario mexicano dijo la verdad que me sorprende ver que un producto como ese venga de un país como República Dominicana y tenemos que sentirnos muy orgullosos porque absolutamente todo como decía el anuncio desde el clavo inicial hasta la pintura final desde la idea hasta todo el desarrollo ha sido 100% dominicano y nos sentimos muy orgullosos de eso de poder decir y demostrarle Dios mediante que si nos sigue yendo de la manera como nos está yendo poder demostrar al mundo que si hay una capacidad de la República Dominicana de hacer proyectos de una magnitud que nada envidiarle a cualquier otro país grande México el año pasado fue que vino a tener su primer unicornio no estamos trabajando para ser un unicornio queremos que eso sea la consecuencia de crear la empresa que estamos creando creemos en la trascendencia creemos en ser los pioneros en crear y fortalecer el ecosistema de emprendedurismo estamos apostando al cambio a que el empresario dominicano crea en nosotros lo voy a decir aunque se vea en feo tanto en México como en el tercer país han creído muchísimo más en en nosotros que los empresarios dominicanos decirlo pero las consecuencias son que no había un startup allá si ha habido mucho emprendedurismo y hay evidencia de éxito y eso es lo que estamos apostando que si demostremos que se puede es un proyecto marca país que llevamos los hombros más que el éxito per se de decir que lo hicimos es la consecuencia de lo que viene después y estamos apostando y creemos mucho en eso de acuerdo Loren la variación que yo le hago a la pregunta es que tú dijiste depende de cuáles sean los límites que nos pongamos así que qué límites se están poniendo hacia dónde están pensando cómo lo quieren hacer mira súper interesante la pregunta nosotros de manera inicial nos estamos focalizando en poder consolidar el sector salud que es un sector igual con muchas oportunidades para empezar a trabajar nuevas verticales de mayor frecuencia como el sector de belleza barberías restaurantes y demás y ya una vez tengamos eso bastante sólido pues entonces ya empezar a ver todo el tema de internacionalización del proyecto que así fue que lo concebimos por eso el nombre en inglés por eso significa sin espera sin espera todo eso fue pensado para poder caminar y dar esos pasos para este momento ¿verdad? o sea que estos pasos no son casualidades los están pensando desde el modelo los están o sea la escalabilidad que requiere un proyecto digital hay que pensarlo desde el inicio pensar en grande pero ejecutar en el día a día para poder lograr lo que estamos lo que estamos trabajando déjame y conecto eso que tú acabas de mencionar con algo que también estaba diciendo José y que yo les dije cuando los invité a que hicieran parte de esto ¿cómo ayudamos a promover el emprendedurismo en República Dominicana? Loren y ahora arranco contigo ¿qué debemos hacer? ¿cómo podemos funcionar? ¿qué tipo de cosas podemos mover para que lo promovamos cada vez más? Mira yo creo que adicional al hecho de tú desearlo mucho de tú identificar ese problema con el que tú te sientes identificado valga la redundancia pues buscar a las personas correctas para empezar a hacerlo yo siempre he pensado que la idea no es de quien la piensa es de quien la ejecuta y a veces podemos sentir mucho temor de compartir eso que resuena con nosotros de esas ideas que tenemos tiempo pintando temor de que bueno me pueden copiar bueno entonces en ese temor y en ese no hacer nada pues viene esa inercia de no accionar entonces hablemos busquemos nuestros círculos más cercanos convertemos esa idea que estamos pensando que al final podemos dar con esa persona que al final nos puede acompañar en este camino que visualizamos y es mi caso yo emprendí este proyecto con mi socio se llama Wilfredo Torres es de Santiago y conectamos de una manera súper espontánea y hago breve la anécdota yo le comenté a un gran amigo sobre el proyecto y sobre las ideas que tenía luego de que salí de esa clase súper transformadora con el profesor Rebe Rojas y le comentaba algunas ideas que tenía y él me dijo pero mira yo conozco a alguien que tiene una solución o va hasta a punto de lanzar su solución en poco tiempo ¿qué tal si se juntan y hablan y tal? bueno así fue el día que yo conocí a esa persona ese día sin un endida y sin nada esa persona me enseñó su demo cliqueable o sea fue el nivel de confianza tan grande que era imposible obviamente avanzar y dar los pasos para hoy poder tener nuestro proyecto en el mercado entonces definitivamente no tengan miedo es una motivación no tengan miedo a compartir a socializar esas ideas que tienen en mente denle para allá eso también es sumamente importante no se limiten por lo que estudiaron o por lo que están ejerciendo pueden explorar ver qué hay afuera ver quién está haciendo algo similar y contactarlos tampoco sentir temor por qué está haciendo el otro hay una curva de aprendizaje que esa persona o esa compañía tiene que tal vez sumarte a un proyecto existente pues también es de mucho valor y definitivamente accionar que a veces nos quedamos mucho en el pensar en el proyecto que me gusta pero 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 accionar yo creo que al final del día es lo que nos lleva a movernos al resultado funciona de maravilla con lo que tú estás diciendo esa frase que siempre le han atribuido a Edison y que no saben de quién es que el éxito es 1% de inspiración y 99% de transpiración ejecución perdón si voy si soy un poquito simplista con lo que estoy diciendo las ideas que ustedes tuvieron siempre han estado ahí es un problema que siempre ha estado y si nos vamos por la idea ustedes no están cambiando el mundo con la idea pero en la ejecución sí y ahí está mucho de la diferencia por lo que te estoy entendiendo Manuel sigo contigo qué más qué podemos hacer para esa promover mira yo creo que lo que ustedes están haciendo desde Varna no solamente en esta ocasión pero José y yo tuvimos la oportunidad de participar en el BBA ¿verdad? con la licenciatura sí con la licenciatura yo creo que hay una nueva generación que va a seguir y que va a empujar mucho más rápido el desarrollo de startups en la República Dominicana del punto de vista de estos foros son muy importantes porque yo no sería capaz de decirle a nadie que hacer un startup es fácil no yo no he escuchado a nadie que lo haya logrado que haya podido decir que es fácil entonces nosotros que apenas estamos caminando te podemos decir que no es fácil ahora vale cada esfuerzo cada gota de sudor como decía ese no vale porque no es lo mismo uno como profesional no logra y discúlpenme los empleados pero tengo que decirlo fui empleado hasta hace dos años uno no logra su mayor potencial en un esquema de empleado es mi realidad y desde ahí estoy hablando Oscar entonces también hay que votar el miedo hay que tener capacidades como decía Loren de no ponerte límites de literalmente tener la capacidad de elegir con quién compartir una visión de un modelo de negocio de la resolución de un problema en mi caso la invitación a estar en curvo me la hizo el mismo José y fue una invitación en la cual él me la estaba contando porque él estaba tomando una decisión y sin él invitándome le dije yo quiero estar ahí o sea fue como es un tema de que si tú estás buscando tener algo como eso y te llega la oportunidad en la mano tú no la desperdicias y yo estaba viendo un tipo en el caso de mi socio José de unos años de carrera en esa empresa de muchos años abandonar esa empresa para perseguir este sueño que es curvo lo más que yo me puedo sentir o lo menos que podía sentir perdón es inspiración entonces pero tú tienes que estar claro de que eso es lo que tú estás buscando crear algo desarrollar algo desde cero ser parte eso tiene que ser una motivación interna creo que en la medida que tanto Whales como Curvo como otras plataformas si han ganado atracción en el mercado es que las ideas y los profesionales van a seguir confiando que es posible es duro lleva mucho sacrificio pero vale la pena es worth it como se dice en inglés permíteme agregar algo por favor Oscar antes de que cambie la pregunta pero mira yo soy del comité consultivo de una universidad me reservo el nombre en lo cual la estadística demostraba hace dos años cero deseo de emprender en la clase que tuvimos ayer hicimos la pregunta y creo que el 98% de los estudiantes levantaron la mano que querían emprender lo cual como menciona Manuel las cosas están cambiando definitivamente cuando hay historias de éxito cuando el empresariado empiece a apoyar y sobre todo cuando el gobierno haga algún tipo de incentivo también hacia el emprendedurismo porque tenemos que decir que difícil no solamente es la empresa o sea el querer conseguir buenos socios número uno número dos alineado con tus valores ojo a todo el que está escuchando esto realmente yo estuve viendo una un masterclass de de Edward Schultz de de Starbucks ¿no? y él decía todo aquel que va a emprender no coja dinero de cualquiera presente una nueva situación y a ese inversionista de un escenario X y mire a ver si las respuestas van alineadas con tus valores porque va a llegar el momento de dificultad y es ahí en donde una empresa va a ser o no exitosa si hay alineación en los valores porque es lo que va a primar en esa decisión ¿no? y yo diría que eso sería lo segundo o sea número uno buenos socios número dos definitivamente valores y número tres buscar la manera de que el empresariado y el gobierno porque la verdad que qué difícil es emprender o sea la cantidad de impuestos y todo este mundo que conlleva que nos la pone tan difícil uno tiene que tener una infraestructura para llevar todas estas cosas fiscales y todos estos temas y no hay un incentivo y es costoso también ¿no? y creo que tanto Barna como este tipo de proyectos cuando tengamos la oportunidad a lo mejor de sentarnos en esferas más altas el poder impulsarlo y apoyar para que otros emprendedores países como Israel que lo raro es encontrar a alguien que no quiere emprender y todo el que está dentro de una empresa tiene ese emprendedurismo interno y externo pero ha sido ya algo cultural que se da en las escuelas ¿no? no a nivel universitario a nivel ya de de escuela y creo que esos son los pasos que tenemos que empezar a dar para que se vaya creando ese ecosistema de emprendedurismo Oscar si tú me permites dejar agregarte algo de motivación mira una vez y le voy me atrevo a preguntarle a Loren si le ha pasado o si le está pasando una vez nosotros comenzamos Curvo y puedo hablar con José te puedo decir que a los 7-8 meses de tener un producto corriendo ya José y yo estamos teniendo conversaciones sobre otros proyectos porque ¿qué comienza a pasar? es que tú empiezas a ver el mundo diferente desde el punto de vista de las soluciones que tú puedes traer a la mesa y literalmente yo te puedo decir digo no te puedo revelar los detalles pero tanto José como yo tenemos claro cuáles son los dos o tres proyectos que queremos hacer según cómo se vaya desarrollando y vaya teniendo una vida propia más grande que nosotros mismos que ya está cercano a ese nivel entonces es como un elemento que tú te conviertes y empiezas a ver oportunidades en cosas que anteriormente te pasaban por el frente y no veías eso no sé Loren si a ti te está pasando eso sí totalmente y es que en ese cambio de mindset y lo hablábamos también hace un par de días cuando nos volvemos en vez de un task maker en vez de un hacedor de tareas nos volvemos en un problem solving mindset o sea cambiamos a eso y no nos quedamos simplemente en la ejecución de tareas sino como en cada cosa y tal vez hasta lo que ustedes estén pensando en su proyecto ni tengan que ver con carro probablemente o sea yo uno empieza a ver no cada que ve te lo aseguro y ahora uno empieza a ver otras oportunidades en otras industrias que no es ni siquiera de tu propio emprendimiento y tú estás con la con la misma emoción ese excitement de obviamente dejar tu proyecto curvo encaminado pero ya pensando cuál es el próximo problema que yo voy a solucionar y eso para mí es súper valioso porque al final el problema que ustedes están solucionando no es para una persona no es para cinco no es lo que estamos aquí no es lo que están viendo el webinar y saludo a todos es a todo el mundo o sea yo creo que es uno de los beneficios de tener emprendimientos digitales el nivel de de alcance exponencial que tiene es el límite es inexistente o sea y recuerdo también un pack súper interesante alcanzar siete billones de usuarios para teléfonos móviles en físico en celulares tardó doce años alcanzar esa misma cantidad en Pokémon GO tardó días días entonces vemos exacto entonces vemos como las soluciones que estamos ofreciendo pueden alcanzar niveles que no imaginamos muy rápido muy rápido y realmente poder solucionar un problema a este tipo de nivel obviamente creo que es el sueño de cualquier emprendedor en temas de tecnología pero perdóname y ya para terminar para no extendernos más pero yo diría que una startup hay que desaprender hay que desaprender y mucho no es yo tengo 28 años de experiencia laboral y tengo año y medio en este proceso de startups y es completamente diferente en todo el tema de la rentabilidad aquí lo que vale es el crecimiento aquí lo que es un concepto bueno mi esposa lo hemos hablado y lo hemos conversado y lo discutimos y yo decía yo he tenido que dar dos pasos atrás a todo lo que he aprendido y entender que hay otra forma de hacer las cosas número uno y número dos que entendamos que aunque estamos hablando de empresas digitales emprender es emprender yo yo estuve yo empecé a emprender en el año 2000 también en el 2021 en paralelo y dejé hace en febrero del 2000 en febrero del 2020 no 20 exacto fue la pandemia ¿no? yo salí en enero y en febrero explota y yo 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 la verdad que luego de esa clase que mencionó Loren fue que yo dije no definitivamente no estoy ya quiero salir de una empresa tradicional y quiero hacer una empresa disruptiva y exponencial después que lo entendí honestamente y eso me dio como el coraje de yo hacerlo y renunciar a esa palabra que dijo Manuel a esas mieles corporativas que me gusta esa palabra ese concepto y la verdad que renunciar a esos a ese paquete ¿no? de un director comercial de un grupo muy grande a nivel nacional y tú decir ¿sabes qué? renuncio hacer un proyecto que está en la cabeza requiere de sí verdad de mucha valentía de mucho apoyo sin embargo independientemente creo que la gente tiene que empezar a emprender tú puedes estar en tu trabajo y yo arranqué con asesoría y yo daba asesoría a las 5 de la tarde los sábados y luego empecé a importar de China iPod chino en el año 2001 o sea y creo que esas son las experiencias que tú vas construyendo o sea no tiene que ser exactamente emprender de manera digital emprende empieza a aprender a entender lo que significa llevar un negocio lo que es la parte financiera una nómina impuestos y toda esa experiencia te va a ir sumando más tarde a lo que significa llevar un negocio ¿no? independientemente que después tengas que desaprender en lo que respecta un modelo digital disruptivo exponencial o se fuiste respondiendo a una pregunta que hacía Leslie Valdez de emprender digitalmente con trabajo fijo y cuáles entienden pueden ser los retos mayores yo lo voy a resumir en esa que tú dijiste las mieles corporativas ser capaz de alejarse para el momento en que lo quieres poner pero para ir terminando más allá de que yo tengo un montón de conclusiones que tengo y yo sabía que este riesgo lo iba a tener invitándolos a ustedes de que el tiempo se nos iba a quedar corto emprender funciona también de maravilla conviviendo con un ecosistema hay que trabajar e involucrar a la empresa para que seamos capaces de construir en conjunto entonces cuál sería ese mensaje de cierre para ese funcionamiento como ecosistema como país como región para que fomentando el emprendimiento crezcamos todos hacia un mismo lado no sé si tú la vas a no esas se las dejé para que sean abiertas los que concluyan abierta bueno yo te puedo decir tú preguntaste algo ahorita Loren de la experiencia de por qué la palabra experiencia está muy vinculada a lo no está y yo creo que porque las evidencias que tenemos en el mundo de emprendimientos digitales cuando tú preguntas exactamente el kit del éxito de esos emprendimientos tiene que ver con la transformación de una experiencia entonces para mí emprender digitalmente hablando no es solamente resolver un problema sino es ampliar un ecosistema de de desarrolladores un ecosistema de gente que está pensando en otra forma de cómo trabajar de gente que está buscando trabajar en empresas que tengan un propósito más allá del pianel de la empresa y yo creo que algo que de manera natural los emprendimientos digitales han logrado es poder conectarse con un propósito mucho más grande que la que la balanza de la caja de la compañía para mí esto es un ecosistema que y hay demostraciones de más el mismo ejemplo de Colombia Oscar con Rapid la la exposición que ha tenido Colombia con el desarrollo de Rapid a nivel mundial ha sido impresionante y ya estamos hablando de una empresa que va a superar un país perdón Colombia va a superar los 6 mil millones de dólares transacciones por e-commerce en el 2021 entonces yo creo que es el ecosistema viene a aportarle a la empresa tradicional si la empresa tradicional tiene la apertura de que eso pase ese ecosistema de emprendimiento viene a aportarle al sistema tradicional el ecosistema tradicional y viene a crear un ecosistema más conectados con propósitos con medio ambiente con valoración del talento de una manera diferente a lo que el empresario tradicional hace José tú ibas a mencionar algo ahora me encantan muchas de las cosas que dijo Manuel yo creo que no tengo muchas más conclusiones y voy a dejar que sean ustedes tres los que cierren Manuel ya empezó gracias José bueno mira yo creo que definitivamente ya era algo que hablábamos ayer en el BBA yo creo mucho en la competencia yo creo mucho en la cooperación yo creo que cuando somos inteligentes y somos personas en donde tenemos un criterio y qué mejor ejemplo que el caso de Manuel y mío en el sentido de que éramos competencia sin embargo nos reuníamos mensual nos reuníamos mensual siendo él Santo Domingo Motos Llovia Mar La Delta y Magna nos reuníamos los cuatro directores a definir estrategias del sector y es una competencia creo que que ahí viene esa belleza de que entendamos de que el sol sale para todos y y si juntos trabajamos hay un ganar ganar y yo sé que es una palabra muy muy quemado pero yo creo mucho mucho en en la trascendencia de nuevo lo mencioné en un principio y y definitivamente curvo nace con el criterio de confianza yo creo que si nosotros primero generamos esa esa construimos en el ecosistema de que si se puede porque oye el dominicano compra lo que importa en carro compran a través de una plataforma de subasta sin ver el carro y son dominicanos y confiaron y hoy día compran a través de ahí nosotros dijimos oye pero hay hay una historia una experiencia que construyó eso y definitivamente uno de los objetivos de nosotros es poder vender exactamente 100% un carro sin que el cliente lo vaya y lo pruebe sino que ya se lo llevemos a su casa facturado y todo y vamos a llegar ahí que es de la noche a la mañana claro que no se construye y a la vez cuando empezamos el modelo tuvimos que empezar con los dealers que eran aliados de cuando yo también me llamaron o aliados de Manuel de Santo Domingo que he dicho sea de paso algunos los cerraron la puerta siendo dealers que trabajaron durante años cuando solo pudieron no, no, no o sea date cuenta del punto que se llega por ende yo creo que si hay cosas en donde te puede decir wow y ser una decepción porque no pero muchas veces porque no lo entienden o porque no deja de ser egoísmo pero hay muchos que sí te van a abrir la puerta y que están ahí para apoyarte y que van a crecer contigo confíen saquen de abajo sueñen en grande métanle ganas porque el único que fracasa es aquel que no lo intenta yo creo que tomar el riesgo y decir ay y si no me va bien no te quedes con una duda inténtalo lo peor que puede pasar es que fracase y si no lo intentaste ya fracasaste yo creo que obviamente le gana enamorarte de nuevo de ese proyecto tocar puertas y muchas no van a abrir otras van a abrir que luego se van a cerrar y se van a seguir abriendo otras lo importante es que tú estés claro en lo que quieres construir y que si tú estás ahí para construir trascender ayudar motivar te va a ir bien porque es que yo digo que el mundo viene en función de lo que tú generas y crees lo peor que te puede pasar es que aprendas de eso así es Loren bueno en adición a a esas valiosas palabras de Manuel y de José yo solamente voy a agregar que a quien desea emprender que recuerde que esto no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia y eso es sumamente importante porque cuando estamos en las miles corporativas vamos muy rápido y entendemos que en ese mismo nivel vamos a ver los resultados que estamos acostumbrados a ver una rentabilidad en verde en el mes uno clientes esto está creciendo a millón y las cosas no necesariamente son así y más cuando son innovaciones disruptivas y tecnológicas y más una cultura como la nuestra que tiene muchísimas oportunidades en esa área pero que eso no los desanime y que igual sigan enfocados en su problema en buscar las formas de cómo van a hacer que eso ocurra y que esto es resistencia o sea quien mantiene resistente haciendo la cosa que tiene que hacer pero resistente es quien al final va a estar gozando de ese pastel y como dice José que el sol sale para todos que ese pastel puede ser compartido que a medida que el mercado y la industria crezca pues crecemos todos y que ahí afuera hay muchas ideas y que podemos hacer realidad aquí en República Dominicana y más uno de los mayores gustos que tiene uno como profesor es la capacidad que tiene de aprender de sus alumnos y a los tres los he tenido en aula y no saben lo que me he divertido yo aprendiendo con ustedes y la verdad un orgullo para mí y un gusto y gracias por compartir esto no solo conmigo sino con toda la comunidad Barna a quien aprovecho para agradecer e invitarlos a que sigan conectados con nosotros muchísimas gracias 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 a ustedes